Buenas tardes, mi nombre es Franklin García, yo me encuentro acá en la sala de rehabilitación de los garay, debido a un traumatismo del polémico crónico, cual sufrí en el mes de septiembre, fui operado en el mes de noviembre y me dieron mi informe para venir a esta sala de rehabilitación. En el tiempo que tengo acá, me siento bastante agradecido, bien sea tanto por las personas que me han atendido, los fisioterapélicos como el médico, ya que ha sido un buen trabajo, una buena labor, todo lo que en realidad he necesitado, lo he conseguido satisfactoriamente, buenísimo, chévere y ellos se dedican con cada paciente. Lo importante de esto es que yo he visto evolución en mí y por lo menos cada vez que uno viene, uno está viendo mejoría en la parte afectada que uno viene. Le invito a todas las personas que vengan a esta sala y comprueben lo que estamos diciendo, que es totalmente cierto. Gracias.